El proyecto que busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena está cada vez más cerca de convertirse en realidad. El sueño del libertador Simón Bolívar de contar con el río Magdalena como eje integrador nacional ha tomado forma con la firma del contrato para recuperar la navegabilidad de esta gran arteria fluvial. Con una inversión de 2.5 billones de pesos, esta mega obra impactará positivamente a 57 municipios ribereños y conectará a todo el país. Se movilizarán 8.200 toneladas entre Barranca y Barranquilla, Barranca y La Dorada. En dos años se movilizarán 6 millones, en cinco años 10 millones de toneladas. Con estas obras que apuntan a la equidad y competitividad de Colombia, el Gobierno Nacional mantiene sus acciones enfocadas en el desarrollo y progreso de todo el territorio.